¿Qué les parece si jugamos a un juego que tenga que ver con palabras? Vamos a hacer un ping-pong de palabras. ¿Les gusta, por ejemplo, si te digo, Agus, rehabilitación? Aprendizaje, superación. Darío, si te decimos, por ejemplo, inclusión. No sé, amistad, alegría, libertad. ¿Qué esperan de la sociedad? Me gustó ese uf, Valentina, un sueño. Nosotros no nos tenemos que adaptar al mundo, ellos se tienen que adaptar a nosotros. Y te lo digo en una situación tan boba y tan simple como la calle. Vas por la calle y te clavan la mirada así y no te la sacan de encima. ¿Sigue pasando eso? Sí, sigue pasando. A ver, hablame de la inclusión, Stephanie. Por ejemplo, yo la mayoría de las cosas lo hago sola, ir al liceo, lo hago sola, todo. Pero la gente a veces piensa que necesitas ayuda y te quiere ayudar a toda costa, incluso si vos le decís que no. Si tú no, pero si tú sentís la independencia, es como que a uno lo reprimís, ¿entendés? Está bien, pero la gente no lo hace de mala intención. No, sé que no, pero a veces es como invasivo. ¿Agus? Yo lo veo de otro lado. A ver, ¿por qué? Que es que la gente para mí actúa como le nace y es así. A mí me parece que son las herramientas, los lugares físicos los que tienen que cambiar. Que yo pueda tener una rampa en todos lados para entrar a cualquier lado y no depender de alguien que hay una escalera. Pero la gente me parece que hace bien en tratar de ayudar porque no sabe. Y uno porque lo vive todos los días y la familia, el entorno te conoce. Pero el que no te conoce, él de buena gente o de buena persona te quiere venir a ayudar. Entonces me parece que el cambio tiene que venir en rampas en todos lados, lugares accesibles. Bueno, ya empezaste la campaña política. Ya lanzaste la campaña. Acá empezaba la campaña política en este momento. Darío, a vos, ¿qué sentís que, cómo te mira la gente? Supongo que le da gran curiosidad, no sé, la silla, el andador, la silla de ruedas. Pero no sé, con la gente siempre fue, en el liceo, por ejemplo, los grises siempre me ayudan en la escalera. O no sé, es como que la gente es muy amable conmigo, así. A mí me pasa un poco más, como dice Stephanie, que muchas veces la sociedad, queriéndote ayudar, que yo lo entiendo y lo agradezco un montón, te limita mucho. Porque uno se conoce y sabe sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Pero uno queriéndote ayudar va y pone, a mí me pasa que muchas veces voy con los bastones y me agarran de acá. Y a mí no me sirve eso, porque yo tengo que ir al paso de la misma persona que está conmigo. Y a mí muchas veces no me da la rapidez. Por darte un ejemplo. Qué sé yo, a veces es porque me ha pasado, por desesperación, que la gente te agarra de cualquier lado, pero porque, no sé, porque... Porque quieren ayudarte, quieren cooperar. Y a veces quizás no es la mejor manera. Yo creo que hay dos cosas que tienen que cambiar. Creo que eso es el entorno, primero que nada. Porque, como decía, voy a citar a Augusto Lotito, que lo dijo más de una vez. Si uno tiene una discapacidad, adelante de un ascensor, la discapacidad es 0%. Y adelante de una escalera es un 100%. Y creo que si el entorno está adaptado a uno, la discapacidad es prácticamente nula. Y después, la cabeza de la gente. Yo les quiero agradecer personalmente. Y seguro que la gente ha aprendido un poco más de cada una de sus realidades y sus dificultades. Y esto también genera empatía. Hay mucho camino para recorrer. ¿Cómo se imagina en el futuro de Teletón? Personalmente, expandirlo. Por lo menos pequeño, no tan grande así como es Teletón, pero pequeños centros para que nosotros mismos, que somos del exterior de Montevideo, podamos estar como más cómodos, más... Está bien. ¿Agust? Me parece correcto lo que dice, descentralizar Teletón para que llegue a todos los rincones de nuestro país. Y otra cosa que me gustaría decir en este momento, que es que a Teletón lo hacen también la gente que trabaja ahí, los funcionarios, los médicos, todos que te ayudan, y los voluntarios que están presentes en cada momento, que cualquier chiquirín, cuando nosotros estamos afuera del tratamiento, están ahí ayudándote contigo, conversando, pasando el rato, preguntándose si precisás algo. Eso es lo más valioso que tiene Teletón. Este fue un gran reencuentro. Un pequeño, gran reencuentro de tantos años de atenciones. 15 años de atenciones en el centro Teletón. Por eso, ojalá nos podamos seguir reencontrando y encontrando buenas personas que han crecido, más allá de sus dificultades, con buenos valores y con muchas ganas de seguir aprendiendo, creciendo, trabajando, y siempre en familia, y siempre cerca de Teletón. Gracias a los seis y a todos en todo el país. ¿Qué les parece si nos vamos con una selfie? Ahí está. ¡Gracias!